también posición prohibida partido vibrante, bien luchado que establece aquí la diferencia decíamos con Jorge Leandro Castro llegando muy bien en este cobro saque de esquina, a los 16 minutos del segundo tiempo, 2 por 1 Zapriza ya se enfilaba lo que parecía podría ser una victoria aquí llegaba anotando y parecía que el partido terminaba, incluso llegábamos ya al minuto 90 y Jorge Alejandro Castro golazo, golazo sin duda alguna que técnica para pegarle reconocerle a Jordan Sneed, el buen trabajo ese cobro de saque de banda que hace un bote, le queda a Alejandro Castro no la deje caer porque se ensucia viene el repunte morado ya el cintaje del centro para Jairo Arrieta que de pecho se la sirve al tanque a Alejandro Castro y Castro no perdona es el tercer gol para él en el certamen viene enrachado, le había anotado Limón a San Carlos y le toca ayer ante Pérez Celedón así se quita al defensor y muy bien define ante el defensor se queda dormido aprovecha el tanque Castro que había Bismar es teniendo un pelón una falta y llega entonces el delanteo aprovechando y error de Bismar porque se queda como yendo a ver si le va a pitar algo o no o sea porque tiene la bola ahí antes de eso para tocarla a la paga para darle salida a su equipo o mínimo reventar pero se queda esperando a ver si hay falta o no y le da chance Castro aquí se ve la repetición dos tiros el gol Tacobell disfruta del gol Tacobell Everardo Herrera Soto David Guzmán hace el remate le pega a un guardia cartaginense Auro la acción y después Jorge Alejandro Castro en plena de la carrera sobre llegar el primer gol de Jorge Alejandro Castro aquí está una habilitación perfecta para Castro Meiri falla en la cobertura y el balón le queda servido a Jorge Alejandro tienen ustedes el pase excelente aquí en este autoengaño en que incurre Meire por la desarmada Cordero observa la llegada de Castro totalmente solo y el remate de cabeza se va manso hasta el fondo tres por cero y Sapliza pudo haber hecho mal lo que pasa es que a partir de aquí se relajó replanteó algunas cosas casas introdujo a Fernández pudo haber utilizado en zona ofensiva lo quiso hacer sobre el cierre del partido básicamente con el ingreso de Iver Brega y aquí está la anotación algunos alajuelenses se quejan de una posible falta hay un movimiento que hace Castro que da la impresión de que está empujando a Costa sobre todo las manos en la espalda para mi gusto a Costa le faltó la fuerza del central de amarrarse ahí un hombre de experiencia se lo comió en la velocidad del impulso que llevaba el jugador del Deportivo Zapista creo que él sintió que por fuerza podía ganarle a Castro que Castro para mandarla hasta el fondo y establecer el uno por uno a esas alturas era un marcador justo tomando en cuenta el esfuerzo que realizaba el equipo morado al menos para no perder el partido pero el empate más bien sirvió de motivación de empuje adicional para un cuadro zapisista obligado a la victoria es porque cayó el gol viene el cobro se quedaron cuatro jugadores cinco del Zapis adentro los limonenses intentaron salir el balón va al palo en la repetición dos pinos y vuelve otra vez a buscar a Jorge Alejandro Castro para que termine de certificarlo de esta manera y el uno por cero y el uno por cero